¿Qué hizo bien y qué hizo mal el gobierno, Cavallo? Bien no hizo casi nada. ¿Bien no hizo nada? No, no. Yo creo que desde el 2002, desde que se abandonó la convertibilidad, y hasta aquí, casi todas las decisiones que se fueron tomando fueron de desorganización de la sociedad y del Estado y de la economía. Todas. ¿La del primer gobierno de Kirchner también? Sí, lo que pasa es que el primer gobierno de Kirchner tuvo la suerte de que los precios de los productos de exportación se multiplicaron por cuatro, por cinco, y además se había hecho una gran inversión en la década de los 90, que había creado mucha capacidad instalada en generación eléctrica, en transportes, en todos los rubros, y bueno, y además la economía seguía desindexada, es decir, se había quebrado la inercia inflacionaria por diez años de estabilidad. A pesar de la fuerte devaluación, no se instaló de inmediato la inflación, pero luego solo se produjeron decisiones que cada vez iban creando más clima inflacionario, más emisión de dinero para... ¿Habló de la convertibilidad como algo nostálgico, cabalo, o como algo que debería y puede volver? No. La estabilidad es fundamental que vuelva. ¿Y cómo? Un gobierno que no logre estabilizar la economía, le va a pasar lo que le está pasando a este gobierno, y lo que en alguna medida le pasó al de Macri también en el periodo anterior. O sea, la inflación no permite atacar ninguno de los restantes problemas de la economía, es un caldo de cultivo de casi todos los demás problemas. Y entonces lo primero que un gobierno se tiene que proponer es eliminar la inflación. Sí, vuelvo. ¿Es viable regresar, recrear la convertibilidad de los noventa? Es que la convertibilidad fue un instrumento que era apropiado en ese momento y que dio resultados. Lamentablemente, luego no se perseveró, sobre todo en otras reformas que debían acompañar, básicamente reducir más el gasto público y el déficit, y entonces, sobre todo en las provincias, que fue el gran problema. Pero no hay que apegarse a los instrumentos, hay que tener los objetivos muy claros. O sea, por supuesto, conseguir el clima de estabilidad que conseguimos en los noventa es imprescindible. Ahora, la herramienta... Bueno, la herramienta, primero que tiene que ser parte de un programa muy completo que adopte otras medidas al mismo tiempo y que implemente otras reformas. Por ejemplo, cuando se lanzó la convertibilidad, se eliminaron todas las retenciones a las exportaciones. Se abrió la economía, hubo libertad para exportar, para importar. O sea, se integró la Argentina al mundo. Vinieron muchos capitales a ayudar a construir la infraestructura energética, de transporte, la hidrovía, y todas esas cosas que modernizaron el funcionamiento de la economía y permitieron un crecimiento vigoroso por varios años. ¿Mi ley propone dolarizar? No, no se puede discutir en televisión y en un instrumento, perdón, un instrumento... La dolarización es un instrumento que eventualmente se puede llegar a utilizar. Pero nadie puede decir en este momento, ni mi ley, ni ninguno de los otros candidatos, la solución es esta. O sea, hay que presentar un programa completo. Yo lo aprecio mucho a mi ley, pero él se mete a discutir en programas de televisión o a tratar de explicar los instrumentos para resolver los problemas. Y eso no se puede hacer. Un candidato tiene que, con su discurso y con la gente que va mostrando que lo acompaña, demostrar que está en condiciones de resolver los problemas. Yo creo que él está prestándole un gran servicio al país al haber convencido a muchos jóvenes que en otras épocas hubieran rumbeado para el lado del socialismo y de pensar que la libertad, el liberalismo, es una buena organización de la economía. Pero yo no le presto mucha atención a los instrumentos económicos de los que él habla. Usted habla de un programa integral, un programa completo. Así es. ¿Lo podría conceptualizar si debe ser gradual o de shock? No, bueno, ese también es un tema que no está bien tratado en general. De shock tiene que ser explicar cómo se va a organizar la economía, cuál es el rumbo que se elige, si va a ser una economía integrada al mundo o si va a seguir siendo una economía que cada vez se aísla más, como ha ocurrido ahora, si va a ser una economía en donde el Estado va a tratar de agrandarse y ocuparse cada vez de mayor cantidad de temas, dejando de lado los más importantes, como por ejemplo la seguridad, o si va a ser un Estado que se va a concentrar en sus funciones específicas y se va a sacar de arriba todas las otras temas que los tiene que administrar el sector privado. Esas son las definiciones que hay que hacerlas de inmediato. Ahora, ¿cómo se implementa todo eso? Obviamente que va a llevar un tiempo. Ahora, hay efectos que tienen que producirse de inmediato. Por ejemplo, una suerte de sinceramiento de la economía. En este momento hay unos desajustes de precios relativos enormes. ¿Qué sería eso? ¿Me da un ejemplo? Sí, por ejemplo, bueno, todas las tarifas están tremendamente atrasadas y este gobierno dijo que las iba a actualizar por lo menos para toda la gente que podía pagar las facturas. No las ha actualizado todavía y cada vez tiene que pagar más subsidios. Yo no digo que a la gente pobre le aumenten las tarifas, pero el grueso de los consumidores podrían pagar lo que cuesta la electricidad o lo que cuesta el gas o lo que cuesta el transporte y entonces desaparecerían todos esos subsidios que hoy... No estoy hablando de los subsidios sociales, los subsidios económicos. No, los subsidios económicos que son... Transporte, energía. Transporte, energía y además el cubrimiento de las pérdidas de las varias empresas del Estado. Aerolíneas sobre todo, ¿no? Claro, aerolíneas, pero también el Correo pierde, Agua y Energía, AISA también pierde un montón de dinero. No, hay muchas empresas que pierden. Cabaló, Argentina está en crisis. Por supuesto. ¿De cuánto se está en crisis? Bueno, yo diría que esta crisis que tenemos ahora comenzó en el 2013. ¿Comenzó en el 2013 o 3? ¿2013? 2013. La crisis inflacionaria comenzó gradualmente desde el 2002 en adelante, pero al principio había una inercia de estabilidad que permitió que la inflación no fuera tan alta. Pero cuando se terminó la bonanza de los productos de exportación y además, sobre todo, desde que Cristina, en su segundo periodo, empezó a gobernar la economía con las ideas de Kicillof. ¿Cicillof como ministro? ¿Cristina alguna vez lo elogió? Dijo que usted había sido el mejor ministro de Economía. Sí, sí. En aquella época me elogiaba. Sí. Bueno, yo a Cristina no la conocía mucho. Yo lo conocía mucho a Néstor Kirchner. Y Néstor Kirchner, en la administración de su provincia, aplicaba o implementaba bien las recomendaciones que nosotros le dábamos. Cabal, usted dice que estamos en crisis del año 2013, la crisis se palpa con solo caminar por la calle. ¿Usted qué grado de responsabilidad cree que tiene en esta crisis argentina? ¿Que tiene quién? ¿Usted? ¿Mucho, poco, nada? No, al contrario, esta crisis argentina tiene que ver con el hecho de que se abandonaron todas las reformas que implementamos durante los años 90, comenzando por la convertibilidad. ¿Por qué se abandonó la convertibilidad? Porque se le quiso dar un tremendo subsidio a los que estaban endeudados en dólares que lo iban a pagar los ahorristas que tenían depósitos en dólares. Y porque había más de 20% de desempleo también. Bueno, y ahora hay más... Bueno, había desempleo... No había laburo, cabalos. Bueno, al final había habido desempleo. Obviamente que con las privatizaciones se creó desempleo. Pero se estaban creando empresas que iban a ir absorbiendo ese desempleo. ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos posteriores? ¿Qué es lo que hicieron los gobiernos posteriores? Ahora hay una gran cantidad de desocupación disfrazada de empleo, que era lo mismo que existía antes en la Argentina. ¿El trabajo informal, dice usted? No, no, trabajo informal y trabajo también, por ejemplo, en el Estado, se han incorporado como un millón doscientas mil personas más. ¿Eso qué es? ¿Eso es empleo? No, eso es, digamos, ponerle a la gente en oficinas en las donde se molestan unos con otros a hacer tareas totalmente improductivas. El principal empleador del país es el Estado. ¿Y a esa gente hay que correrla a cabalos de ahí? ¿Hay que echarla? No, no hay que echarla. Hay que buscar la forma de que se puedan ir transfiriendo al sector privado, para lo cual el sector privado tiene que crear oportunidades de empleo. Y además, el tema de la cantidad de gente que hay en el Estado, si durante un tiempo los puestos que van quedando libres, porque la gente se jubila, no se cubren, se puede ir también reduciendo el número de personas en el Estado. ¿La convertibilidad en el 99 estaba muerta a cabalos o no? No, en absoluto. Además, la gente la apoyaba. Hasta las encuestas que hay de 15 días antes... Yo le pongo desde el punto de vista técnico. ¿Estaba muerto o no? No, no. ¿Cómo va a estar muerto? Estaba funcionando... Lo que estaba mal en ese momento era que había provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que fue la peor administrada durante todos esos años, que se había endeudado muchísimo con el Banco Provincia, con otro banco. Dualde. Dualde era el peor de los gobernadores. ¿Dualde fue el peor de los gobernadores? Sí, sin duda. Sin duda. Así es.